Si tienes conocimientos básicos, un ETF del índice Standard & Poor's 500. ¿Por qué Standard & Poor's 500? Porque maneja las 500 empresas de mejor comportamiento de Estados Unidos y es considerado desde hace aproximadamente 90 años el medidor de la economía de ese país. La tendencia histórica es alcista y está demostrado, lo puedes revisar tú, te metes en Google, buscas en yahoofinance.com, en barchart.com, el comportamiento del Standard & Poor's 500 y verás la tendencia alcista. Puedes comenzar comprando ETFs de este índice. Las cuentas de inversión a largo plazo que yo manejo, cuando yo menciono que se empieza desde 100 dólares mensuales, es porque haces un plan anual de 1.200 dólares por año mínimo, pero lo puedes pagar mensualmente con 100 dólares. Cada vez que esos 100 dólares ingresan, estás comprando acciones de los ETFs seleccionados o del ETF seleccionado en caso de que cojas uno solo o exclusivamente te enfoques en el Standard & Poor's 500. Gracias por ver el video.